Yo sufría por ti, mientras tú me engañabas, me engañabas, yeah Pero la vida es así, estoy con otra en la cama, en la cama, yeah Yo sufría, yo sufría por ti, mientras tú me engañabas, yo sufría, yo sufría por ti, hoy estoy con otra en mi cama Yo sufría, yo sufría por ti, mientras tú me engañabas, yo sufría, yo sufría por ti, hoy estoy con otra en mi cama Hoy ando burlao con pila de mami, que me dicen papi, me dan mis masajes, con la paja en los bolsillos, cacando everybody Tú quieres volver conmigo, pasar a mí, si yo estoy feliz, contento de la vida, no me valoraste, hoy mueres de envidia En el VIP, explotando la Wii, como una mami chula que me pide Genesí Yo y tú, ya no tenemos na' que ver Yo y tú, ya no tenemos na' que ver Yo sufría por ti, mientras tú me engañabas, me engañabas, yeah Pero la vida es así, estoy con otra en la cama, en la cama, yeah Yo sufría, yo sufría por ti, mientras tú me engañabas, yo sufría, yo sufría por ti, hoy estoy con otra en mi cama Yo sufría, yo sufría por ti, mientras tú me engañabas, yo sufría, yo sufría por ti, hoy estoy con otra en mi cama A lo que tú quieras, yo vivo mi vida a mi manera, con una que me quiere de adevera Hanqueando en el Panamera, y tú pensando en mí, pero ya no estoy en esa, no Ella me besa de los pies hasta la cabeza, me quita la tristeza, de amor ya no hay pobreza, no De amor ya no hay pobreza, no Ella me besa de los pies hasta la cabeza, me quita la tristeza, de amor ya no hay pobreza, no De amor ya no hay pobreza, no Yo y tú, ya no tenemos na' que ver Yo y tú, ya no tenemos na' que ver Yo sufría por ti, mientras tú me engañabas Me engañabas, yeh, pero la vida es así Estoy con otra en la cama, en la cama, yeh Yo sufría, yo sufría por ti, mientras tú me engañabas Yo sufría, yo sufría por ti, hoy estoy con otra en mi cama Yo sufría, yo sufría por ti, mientras tú me engañabas Yo sufría, yo sufría por ti, hoy estoy con otra en mi cama Yo y tú, ya no tenemos na' que ver Yo y tú Ya no tenemos nada que ver Primero yo, porque tú Ya no significas nada para mí La América Topo la máscara Caos en el instrumental Mario Fia, Cristian Moreno Lirical, en TV Louis Bulao Estudios